Ah, 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 yo no sé, yo no sé qué voy a hacer, dime, dime la verdad, la verdad de tu amor. Oh, qué bello es amar, tú nunca comprenderás lo que yo te quiero a ti. Y es la verdad, la verdad de mi amor, yo te quiero solo a ti y nunca me olvidaré, si, si tú sabes, si tú sabes que es verdad, porque me haces sufrir. Y eso no lo olvidaré, mala, mala eres de verdad, mejor déjame en paz y olvídate de mí. Y yo no sé, yo no sé qué voy a hacer, dime dime la verdad, la verdad de tu amor. Oh, qué bello es amar, tu nunca comprenderás lo que yo te quiero a ti. Oh, qué bello es amar, tu nunca comprenderás lo que yo te quiero solo a ti.